Presento a Gastón Mula, que es un libertario que está contento porque ganó mi ley, que le dedicó varios videos, varios videos a Lilo, criticando a Elegante, a la comunidad LGBT, a los piqueteros y a varios más. Acá voy a viajar con los videos que subió hasta ahora. Dicen por ahí que la casta tiene miedo. ¿De qué tenés miedo, hermano, si nunca te pasó nada? ¿No sentí un frío por la espalda ahora? ¿No siente la casta? ¿Que se le empiezan a cerrar el pecho? ¿Que no pueden respirar bien? ¿No miran para atrás? ¿De qué vas a tener miedo, hermano, si nunca te pasó nada? La casta tiene miedo. La casta tiene miedo. Che, escuchame, Elegante. Dijiste que si ganaba mi ley no cantabas más, así que hacerme un favor y no aparezcas más por ningún lado. Ganó mi ley, no cantes más. Lali Espósito, ¿te cansaste de hablar pelotudeces si ganaba mi ley? Agarrá el aeropuerto, envolvete en la bandera LGBT y tomatela. Andate a la mierda de acá del país. Goicochea vos, como todos los pelotudos que salieron a hablar, veteranos de fútbol, que no les gustaba mi ley, que están todos forrados en plata pero la tienen afuera. Mientras que hablan al pedo de acá, también tomate la... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy acá mirando los resultados del balotage y ganó mi ley por mucha diferencia. Voy a cambiar el vocabulario porque me voy a dirigir a los docentes y doctores y demás. Lamentablemente se van a tener que empezar a ocupar de la gente. No van a poder estar más rascándose mientras la gente está sufriendo en un pasillo. Esto va para los médicos. No van a poder atender más dos o tres personas mientras que la gente tiene necesidad de atención médica. Y para los docentes van a tener que empezar a estudiar de vuelta. Van a tener que hacer de vuelta sus estudios. Porque si no estudian, no van a cobrar. Al igual que los médicos. Si no atienden, no van a cobrar. Porque la gente ahora va a poder elegir con quién se hace atender y dónde se hace atender. Así que los docentes van a tener que empezar a hacer las cosas de otra manera. Se van a tener que preocupar porque los chicos aprendan. Porque estaban acostumbrados a ser un pueblo ignorante. Y enseñarles cada vez menos para que esta política que teníamos esté sobre la gente. Porque un país ignorante es un país esclavo. Pero ahora los van a tener que avivar y se terminó la esclavitud. No importa lo que haga mi ley. Porque si mi ley no hace las cosas bien, tenemos elección de volver a votar dentro de cuatro años. Pero mientras tanto van a tener que hacer las cosas como tiene que ser. Atender y enseñar para lo que estudiar. Me parece muy pero muy bien. Mientras que uno trataba de difamar al otro, el otro trataba de dar propuestas reales para arreglar el país. Se pensaron que con Bersito nos iban a volver a lavar la cabeza. Pero la gente se cansó. La gente se levantó y se unió. Cuando vieron que su candidato no podía llegar, se volcaron por el único que realmente quería hacer las cosas bien. Así sea que se hayan volcado a mi ley para sacar a los K, no importa. Se terminó el afano de los K en el país. Sépanlo, se terminó. Los K no figuran más. Hasta que no saquen otro soldadito a militar para poder manejarlo como un títere, como quisieron hacer con masa, se terminaron los K en el país. Hoy empieza un país libre. Vamos a Argentina todavía que se despertaron. ¿Quién era la fuerza? En el primero hicieron fraude, en este no pudieron hacer. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Los políticos que nos estaban gobernando, que nos estaban chorreando? No. La fuerza la tenemos nosotros y nosotros somos el pueblo. ¿Quién tiene el poder? El pueblo y el pueblo eligió. Y contra eso no pueden hacer nada. No hay militante, no hay presidente, no hay nada que se pueda tirar contra el pueblo. El pueblo salió adelante y quiere un cambio. Y yo le tengo fe a este locato. ¿Por qué? Porque yo me pongo loco y me hierve la sangre igual que a él al ver tanta injusticia. Se les terminaron los choferes, los autos de lujo. Se les terminaron que van a laburar cuando quieren. Se les terminó todo. A la casta se les terminó todo. Y eso ya me deja tranquilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Militante de la LGBT. Ganó mi ley. Se les pudre todo. Aborteras. Van a ir todas presas y siguen matando chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahora quiero ver qué hacen. Todos esos militantes que agarraron a la piba ahí y la recagaron a palo. Que no apareció ninguna a defenderle a la piba. Mientras que todos los maricones le daban masa y le hicieron pelota ahí sentada. Ninguna apareció a defender a la piba. Ahora quiero ver dónde se van a meter. Porque se le termina la joda. Te quiero operar, pagatelo. ¿Querés hacer lo que se te antoje? Hacelo. Pero vas a tener que pagar. Yo no pongo más plata para ustedes. Ministerio de la Mujer. No vemos. El Ministerio de la Mujer que nunca hizo nada por ninguna mujer. Ni por las criaturas que mataron. Ni por nadie. Se les terminó el curro. Se quedaron sin plata. Bye. Ah, me he olvidado de otra cosa. El tema de los piquetes. Guarda piqueteros porque van todos en cana ahora. Se terminó la joda. Para los motochorros y para todos. Se terminó la joda para todos. Mirá que este no los va a perdonar. Van a ser piquetes pero van a terminar todo en cana. Con este no van a jugar. A este no le van a hacer paro. No le van a cortar las calles. Los van a pasar por arriba. Van a ir todos presos. Así que se terminaron los piquetes. Se terminó la joda. Están en el horno. Fíjense lo que van a hacer ahora. Ahora, mirá. Hablaban de democracia. ¿Qué democracia tenés vos si no podés ni siquiera caminar por la calle porque un partido político te está trabando toda la avenida? ¿Qué tipo de democracia hay? Ahora va a haber democracia. Vos hacés lo que no tenés que hacer y vas a ir preso. Y yo voy a seguir caminando por donde vos no querías que yo camine. Ahora se les complicó a los piqueteros. A ver qué pasa con Moyano también que le encanta hacer piquetes, paro y todo. Vamos a ver qué pasa con toda esa gente ahora. Padres, pueden estar tranquilos. Se termina el adoctrinamiento LGBT. Se termina el exi. Se termina todo lo que sea referente a podrirle la cabeza a los chicos. Para que sepan que el pan, pan y el vino es vino. Quédense tranquilos porque esto va a traer un cambio terrible. Yo tengo criaturas para luchar por ellos. Yo voy para adelante por mis hijos. Basta de podrirle la cabeza. Ahora va a haber una persona que tiene sentido común y que es conservadora en ese sentido. Así que estoy más que contento con esto. Se termina el tema de podrirle la cabeza a los chicos. Se terminan las marchas LGBT exhibiendo con un hilo todo ahí desnudo con criaturas y todo. Se les termina. Así que gracias a Dios que asumió esta persona y va a poder terminar con toda esta basura. Así que padres de familia tranquilos que acá va a haber un cambio. Esto es para la gente de bien. Para la gente que hoy votó con razonamiento que usó la cabeza para votar. Nos sacaron estudios, nos sacaron conocimientos, nos sacaron privilegios, nos sacaron derechos, nos sacaron todo. y sin embargo así, como fue siempre en Argentina, la Argentina siempre se puso de pie y siempre luchó y siempre salió adelante. Pasando miseria, los golpes, los tumbos, pero siempre pudimos salir adelante. Y esta no iba a ser otra vez más. Esta vez el pueblo demostró que no pudieron con la cultura y con la inteligencia de todo un pueblo. Estoy contento y orgulloso, orgulloso del pueblo argentino de que haya hecho lo que tenía que hacer para que dejen de robar esta manga de lacra y podamos empezar a vivir como corresponde y a trabajar para nosotros mismos. Así que un video hice pidiéndole al pueblo que se uniera como potencia. Y así hicimos. Nos unimos entre todos, cuidamos los votos y ahora queda más que claro que la vez pasada hubo fraude electoral. Porque si no, mi ley ya hubiese sido presidente. Así que nada, para vos, para aquel, para el otro, para todos, para la gente común, no para los políticos, no para hacerme famoso, no para nada. a todos le doy las gracias por haber hecho lo que hicieron. No pudieron con la inteligencia de todo un país. Siempre fuimos potencia. Lo que pasa es que estábamos dormidos. Y hoy nos despertamos. Nos despertamos y fuimos para adelante como teníamos que ir. Ahora es cuestión de esperar y de darle tiempo y vamos a salir adelante. Pueblo argentino, con la humildad que me corresponde porque no soy nadie, le doy las gracias a todos y me siento orgulloso de ser argentino otra vez. Boletín de último momento se va a realizar el psicotécnico ese que quería a Massa se va a realizar un examen psiquiátrico para ver cómo quedó de la cabeza después de que Miley se la reviente contra el piso. Así que le van a hacer el examen psicológico a Massa para ver cómo quedó a ver si está en condiciones de seguir destruyendo el país o de retirarse en el mejor momento. Antes que nada este video no es con intención de burlarme de Gastón Mula al contrario es para darle visibilidad a una persona que está contenta porque ganó porque ganó su candidato obviamente que él va a estar a favor de lo que dice su candidato obviamente pero bueno en la caja de comentarios te invito a que pongas lo que tú opinas de este tipo de lo que tú viste en los videos así que bueno está en Cuba y como Gastón Mula ¿sí? Búscalo seguilo y el tipo va a seguir tirando y capaz que haga una segunda parte si este video tiene apoyo que ella es o a o ah o Gracias.